Buenas señores, estoy algo afónico de las voces del capazo, de las voces que bebés no bebo. Pero vamos, en esta fiesta pegamos unos gritos exámenes. Mira la perrina ahí con las corderas y el otro perro. Son graciosos los animales, ya quieren entrar adentro, y esta salir, que llama, la gata parío, echa para atrás, todavía no es hora de entrar. Está parío dos. Esta minuancia, y aquella minuancia, que es chica, y aquella uno, una. Es mala, ¿eh? Estas corderinas son del año pasado. Están pariendo ahora todas. Pero qué, pero qué mala es. Y estas mayoronas, ya vamos más. Vamos, chica. Ahí está la otra. Vamos. Menuda ronquera me he pillado. Los dos Coca-Cola es que me veí fría. Pero claro, una fiesta de voces. Cuando pueda hablarme os cuento cómo va la fiesta. ¡Epa! Se echan bien a relajarse. Este es un buen perro, ¿eh? Este siempre le gusta los cordones. Pues sí, señores, afónico del todo, de tantas voces. Todavía habrá alguno que diga que si bebo, no bebo. Ya lo he dicho muchas veces, no bebo. No es porque ni me guste el vino ni no me guste el vino. Simplemente me gusta el vino tinto comiendo un vacino así. Pero no sé, no bebo. No me gusta y ya está. Yo soy, pues, de café. Hay un dicho que dice que cuando la humanidad empezó a dejar la cerveza y a coger café, fue el primer renacimiento cuando empezó a evolucionar la peña. Pues nada. Aquí hay hembras también para destretarlas. Y está cuiki también ahí. Aunque cuiki está muy chiquino. Pero es porque, claro, porque no ha mamado lo que tiene que mamar. Aquí está cuiki. Pero es viejo ya. Lo que pasa es que los que se crían sin madre, se quedan más pequeños, claro. Míralo. Y lo vuelvo a decir que el otro día leí un comentario que si los que habían visto pastores que le sirvaban al perro y el perro obedecía. Estos perros no son perros pastores, son perros guardianes, son mastines. Y no obedecen al dueño ni nada. Estos son de una maná de ovejas como una oveja más que defiende a las ovejas. Pero no es un perro pastor. Esto es un mastín, un perro guardián y de protección. Y este es muy buen perro. Ah, me procuro crearlo como se debe de crear un mastín, claro. Pues la fiesta es muy bonita. Habéis venido pocos para aquí. Bueno, han venido mucha gente que me conocían y me han saludado. En el verano se vuelve a repetir. Pero capaz o no, capaz o solo una vez al año. Y aquí... Claro, estos perros después se creen que son otra oveja más, ¿sabéis? Para ellos son hermanos. Estas quieren entrar para adentro. Vamos, gordas. Pues hoy se han desplacitado. Que comía, comía y no engordaba. Estaba algo delgada, pobre. Y hoy se han desplacitado. Esto merece tanto los cordones. Ay, enreas, que sois unos enreas. Pues venga. Os dejo que no tengo yo la garganta para estar mucho de paliqués. Mirad que me gusta hablar. Pero bueno. Mañana ya estará bien. Ya le he dado a la miel. Así que mañana estará bien. Yo os voy a contar una historia muy bonita. Es que estos perros comen hasta el pienso de los corderos. Venga. A ser feliz de paz y amor y adiós. Estoy feliz de haber llegado. Amén. Amén.